La mayoría de nosotros alguna vez ha sentido miedo, luego todos conocemos ese sentimiento paralizante que amenaza nuestra paz, que hace sentir cucarachas en el estómago y una vez cedemos ante él, nos aborda la duda y la preocupación. Esto forma parte de la experiencia humana y cuando invitamos a Dios para que nos ayude a enfrentar el temor, él permite que la prueba nos acerque a su presencia y para ese momento todo aquello que perturba nuestra alma se transformará en una relación más profunda y cercana con Dios. Cuando le preguntamos a alguien de qué tienes miedo, la mayoría de la gente responde a nada y a todo al mismo tiempo. Y es que el miedo es un enemigo nuestro que ha existido desde el principio de los tiempos. Oímos hablar de él por primera vez en el jardín confiar en Dios y decidieron que podían definir el bien y el mal por sus propios medios. Notamos que la primera sensación que surgió del pecado fue el miedo que provocó la separación. Adán y Eva se escondieron de Dios. Así está escrito en Génesis capítulo 3 versos 9 y 10. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Todos nosotros estamos familiarizados con esa terrible sensación que produce el miedo y es como decíamos, parte de nuestra naturaleza. Pero cuando nos encontramos frente a una situación que nos produce miedo, necesariamente debemos responder, ya sea porque tomamos la decisión de avanzar o de retroceder. Generalmente nos paralizamos y por ende decimos, no puedo. Pero hay quienes se enfrentan al miedo y confrontan ese temor para poder continuar. Algunas veces Dios le habla a su pueblo con un despliegue de poder majestuoso. Pero en otras ocasiones le habla suavemente. ¿Por qué existe esa diferencia? Dios habla de la manera que mejor cumpla sus propósitos. En Éxodo capítulo 20 verso 18 al 20 leemos una ilustración de dos enfoques diferentes frente al miedo. En el monte Sinaí, un despliegue imponente de luz y sonido eran necesarios para mostrarle a Israel el gran poder y la autoridad de Dios. Solo de esa manera le harían caso a Moisés, que acababa de recibir de Dios los diez mandamientos. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Esto nos deja ver claramente que el único temor ordenado por Dios es el temor a él. Y si le tememos, no tenemos por qué temer a nadie ni a nada. El temor a Dios es reverente, nace del asombro, nace de la comprensión y del reconocimiento de la soberanía y del poder de Dios. Ahora, así como el pueblo de Israel tenía a Moisés para acercarse a Dios, sabemos que nosotros también tenemos la maravillosa oportunidad de acercarnos a Dios y es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Hebreos capítulo 4, verso 16, que dice, Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. No hay nada que temer porque la sangre de Jesús nos limpió de todo pecado. Ya no estamos separados de nuestro Padre Celestial. Acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Pero hagámoslo teniendo presente algo muy importante. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Acerquémonos a Dios y dejémonos llenar por su perfecto amor. Porque donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo es que no ha llegado a amar perfectamente. Acordarnos del amor de Dios cuando sentimos temor es alistar nuestro arsenal espiritual para combatir al adversario. Recordemos que él es padre de las mentiras y nos infunde temor. Ese que nos aleja de Dios, si nosotros se lo permitimos. Siempre podemos elegir entre quedarnos paralizados o responder con fe y confianza en Dios. Mencionar que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, nos ayuda a saber que Dios permite que en nosotros pasen ciertas situaciones. Pero también es tener la certeza de que él está al control y que no debemos atemorizarnos. Todo lo que tenemos que hacer para resistir al enemigo es acordarnos de Dios apenas sintamos temor. Invitarlo a vivir con nosotros nuestras circunstancias es pedirle ayuda. Es tener siempre presente que nos ha dicho, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Es necesario empezar a ver la adversidad como una oportunidad de crecimiento. Nunca creceremos en fe a menos que ella sea puesta a prueba. Dios siempre está obrando a nuestro favor. No permitamos que el miedo nos controle. Más bien, acerquémonos a Dios confiadamente y pidamos que nos ayude, que tome el control en cada circunstancia que ahora nos está robando la paz. Inclinemos nuestro corazón en su presencia y oremos juntos diciendo, Amado Padre que estás en el cielo, tú nos hablas a través de la boca del apóstol Pablo y nos dice, No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Por eso, Señor, te presentamos todas nuestras adversidades y te rogamos, toma el control. Ven en nuestro rescate. Sentimos que ellas nos consumen y el temor ha llegado a invadir nuestro corazón. Sabemos que tú usas todas las cosas para el bien de los que has llamado según tu propósito. Que no es casualidad que nos encontremos en situaciones difíciles, solo que tú las permites y las usas para hacernos crecer y madurar en la fe y para que en vez de responder con temor, levantemos nuestra cabeza y digamos que estamos enfrentando una prueba. Pero que Dios está al control, pues nunca estamos solos. Tú siempre nos ayudas. Que tú peleas por nosotros y que el temor es solo una trampa que el enemigo quiere usar en nuestra contra. Padre, tú nos has ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. No podemos permitir que el miedo nos controle. Por el contrario, debemos confiar en nuestro Dios, que es todopoderoso y que está por encima de cualquier circunstancia. Decidimos confiar en ti, nuestro Señor, y esa confianza nos acercará más a ti. Mi amado hermano en la fe, no temas acercarte a Dios. Enfrenta tus miedos de su mano. ¿Qué es lo que te preocupa ahora mismo? Tal vez sea necesario invitarlo a tu matrimonio porque ves que poco a poco se ha ido desmoronando y el amor se fue por una ventana. Pero ánimo, Dios aborrece el divorcio. No le des gusto al adversario. Enfrenta ese temor y pídele a Dios que te ayude. ¿Tienes miedo de enfermarte? ¿Los problemas financieros te mantienen despierto por la noche? Imagina que tu problema te empuja al corazón de Dios y que recibes consuelo en él. En vez de permitir que te aleje de su consuelo y amor, aprende a escuchar los latidos de su corazón. ¿Por qué deberías temer cuando estás en los brazos del Padre? Quiero invitarte a que ores conmigo. Inclina tu rostro y con todo tu corazón dile, Señor, en esta noche me tomo de tu mano y enfrento el temor a... Dile cuál es tu temor. Dile, me comprometo a pasar tiempo contigo, a recordar que Dios está de mi lado, que debo alimentarme el alma, leyendo tu palabra y confío que el sacrificio de Jesús fue suficiente para cubrir mi pecado y restaurar mi relación con Dios. Padre, concédeme la sabiduría de ser guiado por el Espíritu para enfrentar mis temores y darme cuenta de que estás conmigo en toda dificultad. Te ruego que me bendigas y te quede junto a mí. Líbrame del temor para que yo no pase sufrimiento. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres mi Dios, mi paz. Estando contigo, nada malo puede pasarme. Lo confieso con mi boca, sintiéndolo así en mi corazón. Amén y Amén. Hoy te reto a que vivas y experimentes en tu vida lo que dice el Salmo 23 en los versos 1 y 2. Por eso te propongo que nos escribas en los comentarios este bello texto que dice, No importa lo que estés experimentando. Escríbenos y repite todo el día y todos los días esta gran verdad para tu vida. Gracias. 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 Gracias.